Ser Guali Ser Guali Music Factory Memba Bauta Ser Guali Lady Memba Bauta Una botella e roca Hasta que salga el sol Vente y al bailalo Vamo a romper el colo Y nado ven yonlo A no soñan Zna flow Y nado tele En la pista Me cautivo Y ella con su sonrisa Me enamoro Amplicas caricias Aminista Me batubo Aminista Aminista Ponganle malicia Jute mi diosa y el amor se conquista Un traguerron y meten mi codicia No hay casi nadie al beber que asocorner Manda de policia Aminista Y mi diosa es el ser Me enamoro de mi codicia Manda de policia Y la de policia ¿Y nado ven yonlo? A no soñan zna flow Boche pa' que al wango Y nada te lento Una botella de ron Hasta que salga el sol Vente y al baila lo Vamos a romper el flow Rico el feeling si lo baila Si lo mueve para mi En el party yendo sexy Y el son This little feeling She a ball and she a dead over me See me body and a tell me She a something thinking me Es así que sigue No pasa nada por su nariz If a feaky feaky Chingo se le encerate un a mi Siempre bailo un dance A limita en su silencio De la cabeza a los pies Es la mejor claro que sí Y siempre se equipa Ella carga mi CD Mi felina no imagina Lo que haría yo por ti Pues tú con tantos tragos Ni siquiera estaba aquí Una botella de ron Hasta que salga el sol Vente y al baila lo Vamos a romper el flow Rico el feeling si lo baila lo Vamos a romper el flow Boche pa' que al wango No voy no go tell them no No yo Yo like you want the thing Well then no would I give it to you And if you want the pen You like me would I give it to you You want me run the city You rent me would I give it to you But if you want me out Let me know I give it to you El cantinero está sirviendo Un trago para los dos Así tú vas te sientes bien Así me pides calor Besó tu cuello Tú me ves ya se encendió la pasión Es que el calor es una química Llena de amor Sería genial pasarla bien Una aventura tú y yo Quiero saber lo que se siente Fuego de bote yo Besó tu cuello Tú me ves ya se encendió la pasión Es que el calor es una química Amor Una botella de ron Hasta que salga el sol Ven que ya el báilalo Vamos a romper el sol Si me hago el dolor Cuando soñan esa flor No chifas de agua No, 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 no Una botella de ron Hasta que salga el sol Ven que ya el báilalo Vamos a romper el dolor Vamos a romper el dolor En la pista Me cautivo Ella con su sonrisa Me enamoro Calplicas caricias A mi lista Real chica Alba de chica Ponga, póngale malicia Junté mi diosa Y en la música conquista Un trago error Y me den mi codicia No hay casi nadie Al beber Que soporte Más que esa chica Una botella de ron Hasta que salga el sol Ven que ya el báilalo Vamos a romper el dolor Una botella de ron Hasta que salga el sol Vente ya el báilalo Vamos a romper el dolor Y en la botella de ron No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Ey, Sir Guali Music Factory Joshua Digge Harry Bills El Oso Bañoso Ey, putallí a hacer rap Ey, Sir Guali Desde la isla de la carne From the Music Factory Una botella de ron Ja, 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 ja Yeah, baby Ja, ja, ja